Llegó el día, llegó el maldito día, además se ha adelantado y va a salir a las 9 horas en Argentina, 1 hora de España y lo han adelantado, a mí me viene genial porque si no a la 1 es tarde para grabar aquí en España pero ya la tenemos aquí, Duki, Bizarrap Session número 50, ya está aquí en nuestros tímpanos, en nuestras orejas vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver qué tal está, puede ser de las sesiones más esperadas si no la que más y tengo muchas ganas de escucharla, la verdad, Duki es un artista que llevo escuchando prácticamente desde que empezó porque le seguía ya desde el quinto escalón y bueno, lo de siempre, no me voy a enrollar aquí la gente lo que viene a ver es la reacción y es lo que os voy a dar, no me ha dado tiempo ni a ducharme voy aquí un poco flow Justin Bieber con el gorro de Drew, pero bueno chavales, me callo y empezamos con la reacción de Duki, Bizarrap Music Session 50, let's go ahí, 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 ahí escalón, escalón va ahí que va sin tatuajes, ahí que va sin tatuajes el Duki más fachero en HD, va ya, me callo muy épico, muy épico los pianos subiendo, me gusta cómo empieza esto bien, pensaba que iba a pasar lo de que se le iban a ir quitando el maquillaje y se le iba a poner el tatuaje y va a hacer flow timeline, me ceba esto, me ceba super épico el beat super épico, creo que Bizarrap le ha puesto más cariño que nunca un beat en esta sesión y la verdad eso creo que por su parte nos va a dar también una buena sesión que se suele decir que en algunas no da el nivel o que no es un beatazo pero yo creo que en esta va a ser muy épico hasta ahora muy guapo los shoutouts a Easy, a Neo, a modo diablo, lo del quinto escalón muy guapo el tema hasta ahora me gusta que no rompa, no lo sé no lo sé no lo sé cómo maneja el autotune te escuchas Hello Koto y ahora te escuchas esto y flipas el boom antes de romper me gusta, me gusta no está siendo esto aquí no se viene a a mamar aquí se viene a criticar y a reaccionar no me parece una barbaridad hasta ahora pero queda más de la mitad del tema vamos a ver cómo sigue esto está guapísimo la verdad mamá bueno y bueno no te va a negar un plato de comida al estadio de lejo parece una nave vacía así la tengo a mi gente encendida y a la derecha mi grupo a la izquierda de tiburón y un solo que muerda no voy a frenar mientras tengo mis piernas no voy a morir mientras viva mi letra pido abrazo mis armas de guerra mi cerebro sabe de negocio los secretos los guardo en la lengua mis palabras A ver, bien, 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 no está mal, no está mal, pero dame algo más, dame un poquito, písale un poquito más, acelerado voy sin freno. Eso está muy guapo, este estribillo está guapo, la verdad, gota dentro de mi vaso, muy bien en los gestos, muy expresivo el duco, me gusta, me gusta, bastante facherín además, me gusta más sin tatuaje, tengo que decirlo, a mí el duco sin tatuaje, es como más me gusta, a ver si ponemos un crowdfunding y le pagamos el láser para que se los quite, guapísimo. Bien, bien ahí, bien ahí, pero me está faltando algo, me está faltando algo, no sé el qué, pero me está faltando algo, pero bien, el beat, notable, alto, sobresaliente. Notable, notable, alto, más que sobresaliente de momento. Eso está guapo. Esta parte, la mejor de la sesión. Buena pronunciación de Shevchenko, eh. Creo Shevchenko. Maremeba, vamos a ver esta foto en el 250% de los posts de Instagram, de fotos de perfil de Twitter. He visto que lleva ahí una camisa de los Atlanta Hawks. Guapísimo este cambio. Me esperaba ahí un cambio. Nada, esto está guapo, encima me he comprado hoy el aro de luz, me queda perfecto para hoy. Cruz Cafún, eh. Puede ser, Rafael Cruz. No, 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 no. Entra bien esto al final de la sesión. Entra bien, entra bien. Dos años yo no le diría suerte. 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 Vale, 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 vale. Esta es la Duki Music Session con Bizarrap. Esta ha sido la sesión Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Si luego me hateáis Yo lo acepto Pero al final es una opinión Aquí venimos a decir nuestra opinión Creo que no es el mejor tema Que podrían sacar Duki y Bizarrap Quizás un poco de presión tenían Un poco de presión tenían Además con el tema de que le iban a sacar antes del mundial En teoría este tema no iba a salir nunca Nunca Duki iba a hacer una sesión Con Bizarrap Pero al final hizo la apuesta esta De que si Argentina ganaba la Copa América La hacían No es un mal tema No es un mal tema dentro de lo que cabe Tiene cosas buenas Tiene cosas muy buenas El estribillo a mi me gusta El beat ahí con sus toques épicos Que está ahí como muy de moda ahora Luego ahí eclesiástico ascendente Tiene partes que le dan ahí esa epicidad Que mola Además en la sesión que la que es Como la de Pablo Londra Que también lo hicieron un poquito en algunas partes Y está bien Es una buena sesión Pero no está en el top sesión para mí Ni creo que haya allí Que sea el mejor tema que pueden hacer Bizarrap Pero bueno Aun así es una muy buena music sesión Me ha gustado No es que no me haya gustado Buen videoclip Buena por así decirlo Me gustaría un poco que se reinventase un poco en eso Que hiciese como algo outside del estudio Y que la sesión yo que sé Que fuese Por ejemplo Una idea Que lo hubiesen hecho en el Vélez Por así decirlo Que hubiesen puesto un estudio en Vélez Y como que se cayese el estudio Y estuviesen ahí en mitad de Vélez Como hicieron en la presentación Algo así Creo que en el aspecto visual Toca cambiar Al igual que en los previews y los trailers Está haciendo eso Me gustaría que lo hiciese también Ya en las sessions en sí Pero bueno Esto es un tema que lo podíamos hablar El tema de la music sesión Porque es un formato que ha triunfado Y que yo creo que necesita también un poquito de eso De reinventarse un poco Pero bueno No estamos aquí para hablar de eso Hemos hablado hoy Hemos reaccionado a la Duki Bizarrap music sesión Número 50 Veremos quién es la 42 Que salió ahí en el vídeo promocional y demás Así que nada chavales Esta ha sido la reacción Supongo que esta reacción le llegará bastante peña Y que igual por lo que he dicho Me como un poquito de hate Igual me lo como un poco Pero se aguantan los golpes Como ha hecho el Duco Se aguantan Yo quiero saber vuestra opinión Quiero saber qué os ha parecido la sesión Así que decídmelo por los comentarios Si os ha molado el canal Si os ha molado la reacción Dejarme un like Suscribiros Comentarme Todos en mis redes sociales también Ha sido un placer Y os mando un besito a todos Argentina, España, Chile México, Ecuador Quito Un beso para todos Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Y chao, chao, chao Y chao, chao